¿Qué es lo práctico que nos deberían enseñar? Hay efectos de mejoría solamente por creer que puedo estar mejor, hay efectos de mejoría por empatía, hay efectos de mejoría por cambios de estilo de vida y no todo es el medicamento, no todo debe ser tratado con fármacos. Esos nutrientes se habla poco porque casi no se ve la deficiencia clínica, pero eso no quiere decir que no te puedan estar haciendo falta para que tu sistema inmunológico, entre otras funciones, trabaje adecuadamente. A nadie nos gusta enfermarnos, obvio queremos estar sanitos y tu sistema inmunológico o inmune es justamente el que te ayuda a que no te enfermes. Pero la pregunta es, ¿tú estás ayudando a tu sistema inmunológico o la forma en que vives, lo que comes, cómo te comportas, lo está perjudicando? ¿Le ayudas a hacer su trabajo o le estás haciendo más difícil su trabajo? Hoy el Dr. Diego Arenas en este episodio nos va a decir cuáles son los trucos para fortalecer el sistema inmunológico, la comida, el sueño, el estilo de vida, qué podemos hacer para ayudarle. Es el episodio 234 desde la hermosa Guadalajara, Jalisco, aquí en el Hotel Gran Fiesta Americana con el Dr. Diego Arenas. Comenzamos. El Dr. Diego Arenas ha ayudado a miles y miles de personas a prevenir y revertir enfermedades crónico-degenerativas a través del cambio del estilo de vida. Fue el primer médico nacido en México certificado en medicina funcional por el Institute of Functional Medicine en Estados Unidos. Autor del libro Nutrición Enteral y Parental. El Dr. Diego Arenas está en el podcast. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Público hermoso. ¿Quién vivo en Guadalajara? Se siente padrísimo aquí con la gente tapatía. Oye, ¿cuál es su especialidad, doctor? Yo hice un posgrado en nutrición clínica, entonces me ayudo a nutrir a los pacientes, a las personas con enfermedades agudas o crónicas. Y eso mismo me llevó después a certificarme en medicina funcional, que es todo un tema porque ahí hay que ver cómo poder ayudar a las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Claro. Y primer médico nacido en México que se certificó, además. Sí, tuve esa fortuna hace ya seis años de certificarme, nueve años que inicié el camino y se concretó en el 2016. Bendito a Dios, muy, muy contento de ese logro. Claro. Te ve que te ha funcionado porque te ves bien chiquito. Yo te encuentro en la calle y te digo, ¿en qué prepa estás? Te ves muy joven. Muchas gracias, muchas gracias. Créeme que es un reto aplicarse a uno mismo esos principios. Claro. En eso estoy, en eso estoy. Claro, es un tema de amor propio. Sin duda. Y ese es el tema que nos trae yo de aquí. Con todo el tema del COVID y la pandemia, obvio el sistema inmune, siempre se ha hablado de él, pero se puso así al frente. O sea, hay que cuidar el sistema inmune. Crean o no crean en las vacunas. Exactamente. El tema es el sistema inmunológico. Nadie había valorado tanto el tener cómo defenderse como en esta pandemia. ¿Qué aprendimos del sistema inmune durante el COVID? ¿Cuáles fueron dentro de la tristeza y todo este horror que vivimos de muertes y estar confinados? ¿Qué aprendimos? Que hay demasiados factores que hacen que cada persona responda diferente. Es decir, aunque tenemos los principios y conocemos los principios de cómo el sistema inmune nos defiende, cada persona tenía antecedentes, tenía factores de riesgo y tenía un estilo de vida que lo podía predisponer más o menos a poder desarrollar la enfermedad. Y la verdad es que muchas veces eran situaciones donde es una persona sana que terminaba complicándose y una persona con enfermedades previas que le iba muy bien. Entonces, aprendimos que literal hay que darle al cuerpo todo lo que necesita, hay que quitarle todo lo que le estorba para que se pueda defender. Y bueno, obviamente también el tema emocional, que ya lo platicaremos, tuvo mucho que ver en cómo reaccionamos ante esta amenaza. Claro, la parte emocional, el estrés. Entonces, yo sí le puedo, lo que dije al principio, es verdad o me amente una mentirota. ¿Le puedo ayudar a mi sistema inmune? No, totalmente. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para que tu sistema inmune trabaje de forma óptima, pero también hay muchas cosas que hacemos todos los días que le restan al sistema inmune y le complican el defendernos. Claro. Sin duda. Eso es un tema de estilo de vida, es un tema de comprender, que espero lo logremos en este ratito que platiquemos, cómo puede funcionar mejor. Y también aprender a decir, oye, ¿qué necesito incorporar a mi vida para que mi sistema inmune trabaje de la mejor manera? ¿Y qué debo de dejar de hacer? Porque eso sin duda le va a pegar al sistema inmune y le va a afectar. Una afectación del sistema inmune puede brincar por muchos lados. No es únicamente enfermarnos de forma aguda. Hay problemas crónicos como el cáncer que tienen que ver con un tema del sistema inmune. Hay incluso personas que confunden tanto al sistema inmune que las termina atacando en una enfermedad autoinmune. Entonces, es un tema muy amplio. No es un tema únicamente de no enfermarnos por una infección viral, bacteriana, parasitaria, sino es mucho más amplio este asunto. Sí, la alopecia es uno de esos. Es cuando el sistema inmune ataca alguna parte de tu piel y te empieza a matar folículos. Podría ser. Cuando las personas tienen muchísimo estrés, hay personas que manifiestan cierto tipo de alopecia, donde específicamente pierden ciertas partes del cabello. Pero la piel también, como lo mencionabas, el vitíligo es una enfermedad autoinmune donde también se atacan los melanocitos, que son las células que le dan color. Entonces, uno puede ver manchas en la piel de las personas. Y son manifestaciones, pero hay muchas. Realmente el sistema inmune está en todos lados y puede afectar de muchas maneras. O sea, a mí lo que me impacta es que se te puede voltear. O sea, es como tienes tu ejército, estás en la guerra que te está defendiendo, tu ejército que te defiende contra las enfermedades y de repente se puede voltear y atacarte a ti. Tal como lo dijiste. Si tú no cuidas una relación adecuada con el sistema inmune, puede el sistema inmune confundir una de tus células y atacarlas pensando que es algo externo. Entonces, es un volado porque puede ser que esto te brinque una enfermedad autoinmune en diferentes órganos y sistemas. Una de las características del sistema inmune, y es interesante ser tolerante, es una palabra interesante. El sistema inmune, imagínate a todos los estímulos a los cuales está expuesto día con día. Todo lo que bebemos, todo lo que respiramos, todo lo que nos untamos, todo lo que comemos. Entonces, tiene que estar todo el tiempo discerniendo, tomando decisiones de este es amigo, este es enemigo. Lo ataco y creo, todo un sistema, lo activo contra ello. Donde haya una pequeña confusión y el sistema inmune se pierda esa tolerancia, puede confundir cualquier célula del organismo de uno de nuestros órganos y generar anticuerpos que ataquen al propio organismo. A ver, pero para entenderlo, ¿cómo funciona? ¿Cómo le hace el sistema inmune? O sea, lo básico que tengo que entender. Sí, sí, sí. El sistema inmune me protege. Mira, lo primero que hay que entender es que una parte del sistema inmune la tenemos los seres humanos desde que nacimos. Ok. Sí, donde no necesitamos nada más que nacer, y como seres humanos ya tenemos ciertas barreras, por ejemplo, y ciertas células que son capaces de establecer una primera reacción. Todavía no fue entrenado, todavía no lo hemos, digamos, con el paso de los años, entrenado tal cual por la exposición que tiene a microorganismos, pero él ya tiene ciertas cuestiones. La propia piel es una barrera del sistema inmunológico. Ok. El propio intestino, si nosotros nos viéramos, y esto es una forma de ver al ser humano muy interesante, tú imagínate una dona, ¿sí? Y literal todo lo que está por afuera es la piel y toda la parte que va por dentro es el tracto digestivo. A través de estas dos grandes barreras, que son muy amplias, ¿no? La piel es un órgano extremadamente extenso, es el más grande del organismo, y si nosotros extendiéramos el intestino, básicamente tendríamos más o menos una cancha de tenis en superficie. Y todo eso es una barrera que debe de funcionar perfectamente como si fuera literal migración de Tijuana a San Diego, ¿no? Decir quién puede pasar, quién no puede pasar, ¿no? Y debe de ser una barrera perfecta, ¿ok? Entonces, es muy amplio eso. Y esa barrera tiene muchas células, tiene muchos anticuerpos que están ahí listos para captar cualquier amenaza externa. Eso es lo que ya nacemos con ello. Ahora, el cuerpo va entrenándose y va creando anticuerpos contra amenazas distintas que va conociendo a lo largo de su vida. Y específicas. Muy específicas. Ahí sí son respuestas tal cual específicas. Por eso, personas que les dio COVID pueden después medirse anticuerpos contra COVID y tienes anticuerpos contra COVID que antes no tenías, porque fuiste expuesto. Y el COVID ahorita es el tema de moda, pero realmente virus hay muchos y obviamente ha habido muchísimos bacterias y parásitos contra los cuales hemos estado luchando hongos mismos durante toda nuestra vida, ¿no? Y las vacunas, no solo la del COVID, sino las vacunas en general, ¿eso es lo que hacen? Las vacunas entrenan porque muestran una parte, hay diferentes mecanismos para no entrar en detalle, pero muestran una parte de ese microorganismo, de forma que el sistema inmune detecta esa parte del microorganismo, crea el anticuerpo específico, de forma que cuando llegue ese virus, esa bacteria, etcétera, futuro, el cuerpo tenga la capacidad de reaccionar más rápidamente y con mayor potencia, ¿sí? Y frenar una infección que de alguna manera pudo haber causado una enfermedad clínica y obviamente un problema grave para las personas. Es como ver las noticias y sale la chica del clima, viene un huracán, entonces te previenes. Ya sabes qué hacer y qué no hacer. ¿Eso hace el sistema inmune? Sí, totalmente. Se previene, ok. Entonces, ¿cómo funciona o de dónde viene esta confusión que le puede ocurrir? Porque eso a mí me llama mucho la atención, o sea, ¿cómo es que mi cuerpo se puede confundir? Mira, es que todo en la vida tiene una dosis adecuada para cada persona. Entonces, la inflamación, que es un tema que seguramente a lo mejor ya lo has tocado en otros podcasts, es parte de nuestro sistema de defensa y reparación del organismo. Tú te inflamas con tal de tener una respuesta en la cual puedas frenar algo que te está atacando y después reparar los daños de esa pelea que hubo, de esa guerra que hubo ahí. Entonces, la inflamación es buena, es positiva. Cuando uno tiene alguna herida, cuando uno tiene una cirugía, una fractura, pues hay cierto un proceso inflamatorio para que primero no se infecte y segundo llegue a través de la sangre, todas las células, literal, a reparar todo ese tejido. ¿Qué pasa cuando esa inflamación, que debería ser aguda, o sea, en el momento, solo para reparar, y localizada en un órgano, se vuelve sistémica, se vuelve todo tu organismo y se vuelve crónica? ¿Por qué? Por tus decisiones día con día de tu estilo de vida. Esa inflamación crónica puede terminar por agotar o puede terminar por confundir a tu sistema inmunológico. Y generar entonces una respuesta, como comentábamos previamente, ante tu propio organismo, ¿sí? O inmunosuprimirte, que es lo que termina pasando con personas que tienen una mala alimentación, un mal sueño, un estrés exagerado. Entonces, todo esto se resume y lo podemos ir quizá viendo parte por parte en cómo vives, en tu estilo de vida, en tus decisiones que tomas. El concepto es muy sencillo. Para que un organismo, en este caso estamos hablando del sistema inmune, pero para que tu cuerpo funcione bien, hay cosas que debes de darle y hay cosas que no debes de darle. Hay cosas que debes de identificar que te están haciendo falta y hay cosas que debes de identificar que te están afectando o estorbando. Y debemos de tener la capacidad, nosotros como médicos y las personas en su estilo de vida, preventivamente decir, a ver, ¿qué me está haciendo daño hoy en día? El desvelarme tanto, el rodearme de gente tan tóxica y las emociones que hablabas, el exceso de estrés, la alimentación carente de micronutrientes, de fibra, el uso exagerado de medicamentos, de antibióticos que puedan dañar mi sistema inmunológico del tracto digestivo, donde por cierto está ahí más del 70% de un sistema inmune, entonces el tema del intestino es muy importante. Me está haciendo falta ejercitarme, me está haciendo falta masa muscular, en fin, hay muchas situaciones que tienen que ver con esa capacidad de responder. Y obviamente hay distintos tipos de amenazas, hay amenazas muy sencillas que el cuerpo ya las domina y hay de repente retos muy extremos. Cuando las personas viajan mucho, por ejemplo, están mucho más expuestos a otras cosas, tienen más riesgos pero por otro lado están fortaleciendo y entrenando la capacidad del sistema inmunológico de defenderlos. Entonces, yo creo que es un tema simplemente de verdad, cualquier persona que lleve un estilo de vida saludable, ahorita podremos profundizar qué significa eso, va a tener mejor capacidad de respuesta del sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Más tolerante para no atacarse a sí mismo y más capacidad de defenderse ante cualquier situación externa que pueda llegar a ser una amenaza para el organismo. Ok, entonces ahí es donde tengo que tener un grado de responsabilidad alta si me quiero, si me importo, para no hacerlo pedazos. Y ahí es donde entra esta creencia falsa de nada más se vive una vez, la vida hay que gozarla, la vida hay que disfrutarla. Pues depende qué entiendas por disfrutar, porque comer garnachas todo el día y te echas a perder tu sistema inmunológico, entonces vas a tener una enfermedad crónico degenerativa. Mira, somos lo que hacemos frecuentemente y no lo que hacemos de vez en cuando. La vida no es una línea recta, entonces cualquiera de nosotros podría un día desvelarse, cualquiera de nosotros podría un día estar expuesto a alguna garnacha, pero el tema es que no sea tu estilo de vida. No diario. Exacto, que sea realmente algo que incluso sea parte de algo excepcional que lo disfrutes, donde bueno, no es tan nutricional y el desvelo estuvo, pero me divertí, hice amistad, me reí y eso fortalece también el sistema inmunológico, ¿me explico? El tema es el balance y que nos aprendamos a conocer, porque cada ser humano tiene necesidades diferentes. Entonces la receta que te funciona a ti puede no funcionarme a mí, pero uno siente cuando al cuerpo le está haciendo falta algo. ¿Cómo le puedo ayudar? Si él está aquí para ayudarme, ¿cómo le puedo ayudar y qué tengo que cuidar de no hacer para no perjudicarlo? Mira, yo que estudié nutrición clínica, creo que todo el mundo te diría nutrirse bien. Yo te diría, creo que antes incluso de nutrirse bien, hay algo que los seres humanos nos hemos olvidado y de verdad afecta demasiados sistemas del organismo, entre ellos nuestro sistema inmunológico y es el dormir adecuadamente. Desafortunadamente el sacrificar las horas de sueño y descanso mueve hormonalmente y mueve inmunológicamente el organismo de una manera increíble. Yo te diría, todavía antes de comer bien, que es importante, a ver, insisto, para cada quien puede ser diferente en proporción, pero si yo les voy a dar a todos una recomendación, es cuiden la calidad y la cantidad de sueño. Eso es fundamental. Ahí el cuerpo se regenera, ahí el cuerpo se destoxifica, ahí el cuerpo se rebalancea, ahí el cuerpo adquiere la energía para que al día siguiente puedas tener esa capacidad de defenderte, entre otras cosas. Y de un buen sueño seguramente dependerá que hagas actividad física, y de un buen sueño dependerá que las elecciones que hagas de alimentos sean mucho más naturales, balanceadas, variadas, con colores, con nutrientes, con fitonutrientes, que son parte, con fibra obviamente, que es parte también de lo que necesitamos para defendernos. Entonces yo les recomendaría a todos empezar por dormir adecuadamente. A la mimi. De verdad. Si ustedes como seres humanos entre 10 y 11 de la noche máximo logran conciliar el sueño y tratan de darle entre 7 y 9, y digo 7 y 9 es un horario amplio, pero hay gente que realmente con 7 horas está muy bien, pero hay gente que puede necesitar 8 o 9, y también el ser humano tiene diferentes etapas. Aprendan a escuchar su cuerpo. Su cuerpo les va a decir cuándo necesita más sueño y cuándo no necesita más sueño. ¿Me explico? Lo importante es mantener más o menos una estabilidad. Vuelvo a lo mismo. Habrá desvelos, sí, habrá momentos de trabajo donde me tenga que desvelar más, sí, pero que tu común denominador sea cuidar el horario en el que te acuestas, el horario en el que te levantas, y obviamente toda una higiene del sueño para que el sueño pueda llegar a las diferentes etapas de sueño profundo, y ahí encontrar realmente ese sueño reparador que primero que nada, y si todo el día siguiente tenga tu sistema inmunológico calibrado para defenderte ante lo que venga. Sí, y yo creo que el enemigo número uno es el telefonito, el celular. Las pantallas. Las pantallas, porque es una sensación que no tenía la televisión, que no tiene la televisión, que es como me voy a perder de algo. Exactamente. Si apago la pantalla, me voy a perder del mensaje que me habrá contestado esta persona, le habrán dado like a lo que puse, qué publicación, qué meme me perdí, qué live me perdí, y el famoso en inglés es FOMO, el fear of missing out. Exactamente. Miedo a perderme de algo. Entonces, FOMO, 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 y estoy ahí intoxicadito y bien viciado. Marco, y estás estimulando tu sistema nervioso, de forma que tú te quieres ir a dormir y le estás dando literal un estímulo al sistema inmune de la noticia de alguien. Se va a casar, falleció un familiar, estaba de vacaciones, hizo una fiesta y no me invitó. Cualquier situación que tú veas ahí, va a activar tu sistema inmune simpático, te va a poner como a la defensa. Porque tú estás viendo eso, el cerebro del ser humano reacciona mucho más ante el miedo, a perder algo que ante el placer. ¿Me explico? Entonces, literal, el cerebro está para defendernos de cualquier amenaza. Entonces, cuando uno está filtrando todo en las pantallas, literal, el cerebro está filtrando qué me afecta, qué me afecta, qué me afecta, qué me afecta. Más que qué me gusta. Entonces, literal, estás hiperactivando tu sistema de defensa, el sistema nervioso simpático, que es todo lo contrario de lo que necesitas hacer para tener un buen sueño reparador. Entonces, por un lado, las pantallas mandan una luz azul a la pupila, a la retina, y eso es lo peor que puedes hacer. O sea, es lo que digo, es como si te vayas tomando fotografías con flash directo a los ojos y quieres que tu cerebro descanse, cuando los ojos son la conexión al sistema nervioso. Entonces, es la luz, es la activación del sistema simpático y es esta parte emocional de ansiedad, decir qué me estoy perdiendo, como bien dices, o qué me puede hacer daño de todo esto que estoy viendo. ¿Te ha pasado que se te entume o se te duerme alguna parte de tu cuerpo? Esto puede deberse a deficiencias de vitaminas B. Por eso, mi doctor me recomendó tomar Neurobión, que por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12 puede ayudar a reducir este y otros síntomas hasta en un 66% en solo tres meses. Escucha tus nervios. Insisto, ser disciplinados con los horarios. Cada quien puede tener una rutina para relajarse y entrar realmente en un sueño. ¿Qué rutina? Puede ser dormir, digo, puede ser bañarse. Por ejemplo, hay gente que al bañarse cambia las temperaturas del cuerpo. El cuerpo necesita una temperatura más baja y hay gente que medita, hay gente que utiliza aceites esenciales, hay gente que reza, hace oración, hay gente que tiene una plática con su pareja, literalmente, es la hora que platicamos y luego nos quedamos dormidos. Hay gente que le gusta leer, obviamente hay que ver qué estás leyendo porque también hay lecturas que te pueden, hiperactivar. Lo que no recomendaría, obviamente, sería poner noticias, poner las pantallas, obviamente eso ya lo descartamos y a cada quien le funciona algo diferente. ¿Me explico? Hay gente que en la noche hace ejercicio, se cansa, se baña y se duerme. Hay gente que en la noche hace ejercicio, se hiperactiva y no puede dormir. Por eso tienen que buscar la que realmente les funcione a ustedes. Pero todo este tema del sueño es porque es algo innato al ser humano que va a afectar tus defensas, que es el motivo del podcast, pero va a afectar tu digestión, va a afectar tu sistema hormonal, tus hormonas, va a afectar recerte de toxinas. Y algo de lo que vemos en medicina funcional, Marco, es que más que enfocarnos en una enfermedad, nos enfocamos en la persona que tiene la enfermedad. Hay que entender que yo no puedo tocar un tema sin dejar de ver el otro porque se correlacionan. O sea, yo vine a hablar del sistema inmunológico y qué tiene que ver el sueño. Todo. El que no duerme bien no se defiende. Pero luego, ¿qué tiene que ver con el ejercicio? Mucho. Y luego, ¿qué tiene que ver con la alimentación? También la hidratación. Ese es parte del estilo de vida que promovemos. Por eso se previenen cosas si no solo se tratan enfermedades. Pero bueno, yo decía la primera y la más importante, el sueño para mí. Obviamente, de ahí viene la alimentación. Tenemos que estar muy bien alimentados por varios motivos. Primero, el sistema inmunológico necesita ciertos nutrientes en cantidades específicas para podernos defender. ¿Como cuáles? La vitamina C, el zinc, la vitamina D, la vitamina A es muy importante para las barreras inmunológicas, las defensas. La proteína es clave también para el sistema inmunológico. La A no se oye mucho. O sea, B y todas las demás son como bastante populares. La A no me… Tenemos un concepto que aprovecho para comentar. Todos los médicos, en general, los médicos saben muy poco de nutrición. Esa es una triste realidad que espero que todo el mundo lo sepa porque a veces confiamos mucho en la palabra de médico, hay que decirlo. Cada médico que viene al podcast me dice lo mismo. Pero lo irónico… Es como una confesión. Qué bueno. Entonces estás trayendo gente que al menos es honesta porque eso es una realidad. No, gente como tú que son médicos pero que estudiaron aparte de nutrición. Ese es otro boleto. Porque en la carrera de medicina… En la carrera de medicina es muy poco a las horas. No me voy a meter en estadísticas pero está demostrado y es a nivel mundial. Es un problema serio porque la gente ¿en quién cree? En el médico. Y el médico con una frase desarma todo. Hasta la pobre licenciada de nutrición que hizo todo y el médico deshace un plan cuando no tendría ni por qué. Tendría que colaborar con el nutriólogo. Pero bueno, sabemos poco. Después, los que saben, sean médicos que hagan maestría, sean nutricionistas o nutriólogos, tenemos un concepto de los nutrientes a veces muy poco evolucionado. Esa es mi perspectiva. ¿Por qué? Porque nos forman diciendo que si no hay deficiencias clínicas, es decir, que se te note, que yo te pueda ver y decir ay, te está haciendo falta vitamina A. Recuerda que me dijiste oye, eso casi no se habla. A ti te hace falta vitamina C. Esos niveles clínicos de deficiencia son deficiencias muy avanzadas, muy crónicas, muy profundas que se veían, casi no se ven hoy en día en el mundo occidental. Necesitas ir a condiciones muy extremas. Entonces, tenemos la idea de que con que no se nos note clínicamente que nos hace falta, entonces está perfecto y no hay necesidad de más. ¿Te refieres a que no salga en mi examen de sangre? En tu examen de sangre o que no se te note en el cabello, en las mucosas, en la piel. O sea, que no haya datos claros. Entonces, yo te reviso clínicamente y bueno, tu piel está bien, tu cabello está bien, las mucosas están bien, los exámenes están bien. Entonces decimos, todo está bien. No, el mundo no es blanco y negro. ¿Me explico? El mundo no, no porque no se te note quiere decir que todo está bien. Para empezar, hay un nivel mínimo de nutrientes que se recomienda. Cuando uno ve las tablas nutrimentales y se cubre el 30% del valor nutricional recomendado o de la ingesta diaria recomendada. Bueno, ese es el 30% del mínimo. Pero entre el mínimo y el máximo hay un rango enorme y recuerden lo que he venido comentando en el podcast, cada ser humano requiere algo diferente. Bioquímicamente somos muy diferentes. Para que nuestros genes se activen necesitamos diferentes cantidades de nutrientes. Nuestra composición corporal es diferente. Nuestro nivel de estrés y bioquímica es diferente. O sea, nuestra composición corporal, la edad, el sexo, la actividad física, hay tantas cosas que cambian que el decir todos los seres humanos necesitan 80 miligramos de vitamina C es decir, todos requieren lo mínimo. Bueno, para no llegar a 80 miligramos es muy difícil porque hoy hasta comida poco saludable la enriquecen con vitamina C, por ejemplo. Entonces, para que tú llegues a ver escorbuto o datos que es la enfermedad clínica de vitamina C es algo muy complejo. Y algo similar pasa con la vitamina A que ahorita mencionabas y nunca la habían mencionado porque no la vemos clínicamente deficiente. Eso no quiere decir que todos los seres humanos tengan los niveles adecuados para que tu sistema inmunológico, para que tu expresión genética, para que tu bioquímica corporal funcione adecuadamente. Entonces, entre el mínimo y el óptimo, digo el máximo, hay rangos muy amplios donde cada uno puede encontrar su óptimo distinto y puede ser por etapas distintas. Hay momentos donde todo el mundo ubica que necesitamos más nutrientes, en embarazo, en lactancia, todo el mundo tiene como cierta lógica de bueno, estoy haciendo crecer otro ser humano, voy a lactar otro ser humano, por supuesto, un suplemento. Pero cuando uno está fuera de esas etapas también hay momentos muy específicos donde podemos requerir más. Y a lo que voy es que esos nutrientes, se habla poco porque casi no se ve la deficiencia clínica, pero eso no quiere decir que no te puedan estar haciendo falta para que tu sistema inmunológico, entre otras funciones, trabaje adecuadamente. Entonces, yo les hablaba, por ejemplo, de la piel como un órgano grande, el intestino como un órgano enorme que nos defienden. Esas barreras, un nutriente muy importante es la vitamina A. ¿Cómo me voy a dar cuenta que me está haciendo falta? No me voy a esperar hasta que mi piel literal se esté abriendo o que tenga un problema de ceguera que está relacionado también a la deficiencia de vitamina A. No me tengo que esperar a esos extremos, yo tengo que procurar con mi alimentación, completa, balanceada, con muchos colores, darle la mayor cantidad de nutrientes al organismo. Y también, si alguien sabe orientarme al poderme suplementar en ciertos momentos con ciertos nutrientes. Pero antes de que llegues a la deficiencia. Antes de llegar a la deficiencia. Y el concepto con el que nos forman es los suplementos son para cubrir las deficiencias. No necesariamente, es para optimizar las funciones. Y como un seguro, yo lo veo como un seguro. Totalmente. A ver, ¿tú prefieres que te falte o te sobre? Prefiero que me sobre y no quiero estar preocupado por si comí todos mis nutrientes. Totalmente, Marco. Un suplemento jamás va a quitarle el valor a una alimentación completa y saludable. Primero es comer lo natural, totalmente. Y colores, me gusta lo que estabas diciendo. Mientras más color hay en tu día, mejor, literal. Hay guías para eso y es muy interesante. Pero eso no quiere decir que el suplemento venga a decir come mal y suplementate, para nada. Y además, muchas veces, si nos vamos a datos duros, para no profundizar tanto en esto, las cosechas de los alimentos cada vez tienen menos nutrientes. Esa es una realidad y ahí están los datos. Segundo, cuando tú analizas la dieta de las personas, hay nutrientes como la vitamina D o la vitamina E que literal más del 90% de las personas no cubren ni el mínimo y entre el 30% y el 60% o 70% de las personas no cubren el mínimo en una variedad inmensa de nutrientes. Y te lo pongo en estudios muy amplios, de muy diferentes organizaciones. Entonces, uno no puede seguir pensando que si no ve una deficiencia clínica todo está bien. Si no está negro, está blanco. Hay muchos grises, totalmente. Y en eso, insisto, la alimentación y la suplementación por supuesto dan esos nutrientes adecuados para que el sistema inmune produzca las células que nos defienden y por supuesto esté renovándose. Cada más o menos 5 o 7 días todas las células del intestino que insisto, si las extendemos en una cancha de tenis, se renuevan. ¿Tú imaginas la maquinaria tan perfecta? No, la microbiota es parte de ese ambiente de barrera. Esa barrera que es el epitelio intestinal, esa barrera intestinal, son células que están muy unidas estrechamente entre ellas. Hay ciertas células que producen un moco, hay una capita de moco muy importante ahí y después está lleno de bacterias que es la microbiota, son los microorganismos que también controlan ese ambiente. Son como los policías de migración en la garita. Una cosa es la barrera y otra cosa es quien la controla. Tú naciste en la frontera. desafortunadamente no, es un ambiente muy interesante. La traes muy presente. Es que sabes que es un ejemplo, yo lo he vivido, he podido cruzar por el aeropuerto, he cruzado a pie, he cruzado en carro y uno vive esa experiencia y es bastante interesante ver. Entonces, para mí es un ejemplo muy claro porque te imaginas la cantidad de actividades y riesgos que hay ahí día con día. Enormes. Bueno, ahora imagínate lo que está pasando cada vez que comes algo. ¿A cuánta cosa no expones químicos y cosas naturales a tu organismo, a tu microbiota que tiene que saber reaccionar y decir, wow, tú eres nutriente, te dijeron, te asimilo a circular y hacer tu labor. Tú eres una bacteria que no debería estar aquí, sigue adelante o te destruyo. Tú eres un parásito, ¿qué haces aquí? Vamos con todo a quitarlo. O sea, es una guerra constante y no dimensionamos la cantidad de nutrientes que se requiere para eso. Ok, no quiero desviarme del tema, pero una pregunta me decía un amigo. Oye, espérame, pero ¿por qué la gente que come en la calle y come muchas garnachas y porquerías se enferma menos que los que comen así súper sanito como tú y nada más comen, o sea, cualquier bacteria y se enferman? Bueno, no es que me enferme. No, no, y lo tengo, hay teoría de la higiene y efectivamente si a un niño, por ejemplo, no le permites nunca estar en contacto con tierra, que juegue en la calle, que literal se lleve de repente la mano a la boca, que es lo natural del ser humano y lo tienes todo el día en un ambiente controlado lavándolo con alcohol todo el santo día, sin duda el sistema inmunológico va a estar menos entrenado y puede ser más susceptible a largo plazo a tener problemas. Si tú eres alguien, como decía, que viaja mucho, estás expuesto a alimentos y a microbiota que no vemos de todos lados, pero obviamente hay que cuidar en dónde comemos, porque una cosa es estar expuesto a una variedad importante de bacterias que sí va entrenando y va fortaleciendo el sistema inmune y otra cosa es comer en lugares poco higiénicos donde haya bacterias patógenas o microorganismos patógenos que esos te van a generar un problema agudo, una gastroenteritis que no te conviene en lo más mínimo. Nada más para que quede claro, no se trata de ir a comer unos tacos de la esquina que vemos que se le cayó el bistec y lo levantó y lo vuelve a poner yo lo he visto, yo lo he visto que lo vuelven a echar a la parrilla y el perro de junto lo agarran con un pedazo y una vez me tocó en un taxi, estaba yo haciendo un taxi Ciudad de México y veníamos del aeropuerto y en una esquina me tocó, así lo vi, y estaba el taquero de espaldas a mí y se le cayó el bistec el perro le dio una mordida se lo arrancó al perro vio que los clientes lo echó así y lo cortó otra vez y yo dije ¡oh cielos! Estamos en problemas. No voy a ir a comer eso para fortalecer mi sistema inmunológico obviamente. No, no, para nada no es algo recomendable porque ahí te puedes poner insisto a microorganismos patógenos y esos te pueden generar un problema agudo serio. Ok, entonces cuidado con eso. Sí, sin duda. Pero miren, seamos prácticos porque también luego quedemos en los extremos y que si la fruta en la noche es mala y que si el azúcar que tienen a ver nada en exceso es todo denle variedad esto es parte de entonces si comes mucha fruta y verdura además vas a tener la fibra que la fibra además de ayudar a eliminar toxinas en el sistema digestivo nutre a esos microorganismos y esa microbiota de la que hablamos tiene muchas situaciones vuelvo a las conexiones hablábamos del sueño del sistema inmune acá los microorganismos del intestino estén balanceados estén fortalecidos estén bien nutridos estén balanceados primero va a ser que el 70% aproximadamente de tu sistema inmune trabaje mejor porque ese es tu intestino te va a permitir asimilar mejor los nutrientes que tú estás tratando de digerir y asimilar en la alimentación el intestino también es un órgano que produce mucha inflamación entonces si todo está tranquilo ahí adentro y trabaja bien no vas a tener esta inflamación sistémica que puede terminar por confundir tu sistema inmunológico o debilitarlo y hay un dato muy importante te acuerdas que te decía que es como una barrera perfecta con uniones muy estrechas las células del intestino y luego esta barrera de moco y de bacterias esa barrera si esa barrera se rompe por cualquier motivo podemos más fácilmente exponer al sistema inmunológico que está justo por debajo de esas células se cuenta que aquí están listos para agarrar cualquier cosa que brinque entonces pueden llegar moléculas de la alimentación de las bacterias y todo lo que está ahí a exponerse al sistema inmune y ahí es donde se puede gestar la autoinmunidad entonces yo puedo tener una autoinmunidad en tiroides o sea que se ataque la tiroides puedo tener una enfermedad autoinmune como lupus artritis reumatoide esclerosis y muchas más y muchas veces si tú analizas la historia del paciente no es una causa directa y dices ah por esto te dio no hay muchos factores para que te dé un tema así genético y de activación pero en realidad el tener un intestino poco cuidado dañado mal nutrido con microbiota debilitada y con lo que es una probable permeabilidad intestinal puede ser un factor detonador de una enfermedad autoinmune ¿qué es eso? ¿permeabilidad intestinal? el intestino debe ser impermeable o sea que solamente selectivamente asimile o diga tú si eres nutriente tú si pasas todo lo demás pase de largo lo que son toxinas se van a evacuar y lo demás se lucha contra ello pero no permites que pase a la sangre ¿ok? no puede pasar a la circulación ¿estás de acuerdo? entonces esa es la impermeabilidad de las uniones estrechas del intestino pero cuando estoy por ejemplo inhibiendo el ácido del estómago de forma crónica cuando estoy consumiendo muchos antiinflamatorios aspirinas ibuprofenos de forma crónica cuando tengo uso de anticonceptivos crónicos cuando tomo mucho antibiótico cuando tengo mucho estrés cuando como mucha alimentación rica en azúcares rica en grasa saturada con poca fibra con pocos nutrientes termino por dañar esa barrera y se genera permeabilidad deja que pasen las toxinas al torrente sanguíneo pedazos de bacterias lipopolisacarios cosas que confunden el sistema inmune lo hiperactivan pero contra ti mismo y puedes generar un sistema imagínate se confundió el sistema inmune te ataca a ti mismo y ¿cuál es el tratamiento médico? inmunosupresores porque está tan activado el sistema inmune que entonces por un lado estoy con el sistema inmune hiperactivo con medicamentos que mi inmuno se oprimen y el riesgo de tener una enfermedad imagínate vivir así y todo esto pudo haberse prevenido en un porcentaje importante por dormir bien por comer bien por cuidar tu intestino es interesantísimo yo escucho esto y digo tanta clase de ciencias naturales y de biología en la escuela y todo esto es lo práctico que nos deberían de enseñar yo no recuerdo nada de esas cosas pero si esto me lo hubiera o sea es lo que te deberían decir en la escuela esta es su información básica sin duda no estoy totalmente de acuerdo contigo este país sería otro si nos hablaran un poco más de salud de estilo de vida de finanzas personales de muchas otras cosas que valen más la pena que datos históricos de guerras sí o nombres científicos y la molécula y aprenderte la tabla esa ¿cómo se llama? de los elementos o sea está bien pero ¿de qué me sirve? o sea educación práctica total porque cuando tienes cuando esto sucede en tu cuerpo ¿qué pasa con tus sueños? ¿qué pasa con tu matrimonio? ¿qué pasa con tus hijos? ¿qué pasa con tu negocio o tu trabajo? ¿qué pasa con lo que quieres manifestar? una persona que está con estos problemas con este caos con esta guerra interna ¿cómo puede manifestar la vida que lo va a hacer feliz? la calidad de vida se afecta en todos los aspectos o sea no puedes trabajar bien tus relaciones se afectan tu economía se afecta o sea realmente el ser humano es biopsicosocial entonces cualquier cosa que biológicamente te afecte como la autoinmunidad o una inmunosupresión te afecta socialmente y te afecta psicológicamente emocionalmente el gran fiesta americana Guadalajara combina historia elegancia y comodidad es uno de los mejores hoteles cerca del Country Club en Guadalajara todas las habitaciones y suites están llenas de detalles que ofrecen una estancia placentera pudiendo admirar la espectacularidad de las ciudades de tu suite y relajándote después de un día explorando la Perla Tapatía la experiencia comienza desde el momento en que llegas la hospitalidad y el servicio de excelencia que te brindan son cercanos exclusivos y te harán sentir único y especial en cada momento todo está dispuesto para ti haz lo tuyo a la hora que desees disfruta de una estancia excepcional en el Hotel Gran Fiesta Americana Guadalajara para más información y reservaciones visita www.granfiestaamericana.com lo peor que podemos comer ya dijiste hace rato azúcares grasas saturadas pero vamos a ponerles nombres que son tocinos salchicha jamón sobre todo cualquier cosa procesada alimentos procesados si ya llevo un procesamiento casi todos los problemas que lo enriquezcan con vitaminas todo lo que tenga que ver con harinas procesadas perdieron muchos de los nutrientes perdieron mucha de la fibra y termina siendo literal una harina muy capaz de elevar las azúcares en sangre y de generar estrés oxidativo oxidarte en tu organismo entonces todos los alimentos procesados en general deberían de delimitarse lo más posible ahorita hablaste de embutidos que también llegan a tener otros conservantes que pueden destruir la microbiota yo siempre he dicho a ver cuando vemos un alimento que tiene conservadores para que los microorganismos no se lo coman inhiben los microorganismos por obvias razones cuando uno lo ingiere afecta también la microbiota intestinal entonces todo lo que tenga conservadores deberíamos eliminarlo lo más posible y la verdad es que hoy hay tanta información hablábamos de la hiperconectividad las redes sociales los celulares hoy te enteras de mil teorías de la conspiración y si nos ponemos a hablar de alimentación y transgénicos o no transgénicos y con pesticidas y sin pesticidas y orgánico no orgánico o sea es muy complicado vivir en un mundo donde todo parece tener un riesgo entonces hay que ser muy pragmáticos mientras lo menos que tenga empaque y tablas nutrimentales lo más frutas verduras tú dijiste alimentación basada en plantas basada en plantas no necesariamente tendría que decir que no comieras otra cosa esa puede ser una adición personal pero si tratar de que si vas a comer carne pues que no sea solamente carne de res y la misma carne de res puede ser carne de una res de libre pastoreo que literal está comiendo plantas el animal y tiene un contenido muy diferente en su grasa que el animal que está con granos transgénicos alimentándose de forma artificial engordando de manera artificial entonces variedad a ver pescado qué tipo de pescado pollo qué tipo de pollo proteínas vegetales también basadas en vegetales variedad y no solamente una cosa si tú decides eliminar los alimentos los alimentos de origen animal perfecto cuida tu suplementación cuida la variedad y obviamente que te asesore un nutrólogo para que aprendas a hacerlo bien pero si es práctico porque si no nos vamos a ir a un extremo donde todas las teorías apuntan a algún riesgo y donde puede ser más estresante comer que lo que debería ser un motivo de disfrutar de conectar y de nutrir de manera adecuada el organismo yo el concepto que les diría para que puedan tomar buenas decisiones es cada que comen todo lo que se lleven a la boca manda señales al organismo es información estás comiendo información qué tipo de información le quieres dar a tu organismo qué tipo de información y señales le quieres mandar a tus genes para que se expresen se manifiesten los buenos los que te defienden o se manifiesten los malos los riesgosos que te pueden enfermar entonces cada vez que comas algo cuando vayas a comer algo así disfrútalo pero que no sea tu estilo de vida y lo demás básalo como bien lo dijiste tú en plantas en cosas naturales y no procesadas que tienen fibra y tú hablabas de que la fibra le ayuda mucho a la microbiota luego entonces luego entonces al sistema inmune al sistema inmune y también te ayuda a eliminar todas las toxinas que se van acumulando en el colon hoy el cáncer de colon es uno de los principales problemas oncológicos y tiene mucho que ver sobre todo gente muy joven porque literal no estamos eliminando las toxinas como deberíamos hay una cantidad de estreñimiento brutal la gente lo ve muy natural por falta de fibra por falta de fibra y de hidratación y de movimiento serían los tres principales las frutas y las verduras tienen fibra y agua totalmente lo que no la tiene son las carnes procesadas exactamente y fíjate casi todos los hábitos saludables se comunican como ciclos virtuosos así como los hábitos inadecuados hay ciclos viciosos a ver si yo me desvelé ayer tomando y fumando probablemente no cené bien al día siguiente tú crees como voy a levantar temprano a hacer ejercicio y voy a tener el ánimo de ir a buscar una alimentación saludable no lo que venga y empezamos a tener ciclos viciosos lo mismo pasa con los ciclos virtuosos o sea si yo dormí bien lo más probable es que en la mañana tenga mucho mejor estado de ánimo quizá me anime a hacer algo de ejercicio si estuve haciendo ejercicio lo más probable es que esté más consciente de mi desayuno y decir esto es saludable o no me suplemente me hidrate porque hice ejercicio mi estado de ánimo cambia mis decisiones cambian mi capacidad mental cambia a lo largo del día estuve tan activo tan en contacto con mi vida que en la noche estuve tan en contacto que me puedo desconectar me explico y estoy tan satisfecho del día que tuve que puedo dormir bien tranquilo con la conciencia tranquila entonces todo esto se va retroalimentando y el intestino insisto además de la asimilación y del sistema inmune pues también te ayuda a eliminar todas estas toxinas que si se quedan ahí te van a generar un problema sin duda más plantitas menos animales totalmente definitivo me siento con la obligación de sacar el tema porque le acabo de dar voz a un documental que no sé si cuando este podcast se publique el documental va a estar disponible si es así se los dejamos en los comentarios que se llama la dieta es la dieta de la extinción le llaman es un documental interesante y uno de los temas principales son los peces y el microplástico cuando te explica el documental y te muestra como tanto los que pescan en el mar como los de granja tienen una cantidad enorme ya no solamente de pedazos de plástico visibles al ojo humano sino microplásticos entonces literalmente con base en lo que ese documental científico al que le di voz en español te dices que estás comiendo con el pescado que era el animal más sano para el ser humano que comer estás comiendo plástico exactamente y eso es muy delicado imagínate si esos microplásticos llegan a tu intestino y tu intestino está permeable ¿a dónde pueden parar? en mi torrente sanguíneo a la circulación hoy en bebés inútero inútero que nunca han estado expuestos al ambiente se han encontrado cientos de sustancias tóxicas que no deberían de estar circulando ni siquiera en la mamá y se han llegado ya a encontrar en la sangre del bebé entonces por supuesto todo esto lo asimilamos de la naturaleza y si no tenemos la capacidad de biotransformarlo y eliminarlo por eso hablo también de que el intestino elimine vamos a tener problemas y estamos es el mundo en el que vivimos y hay que aprender a vivir en él dos cosas que no quiero que se nos queden fuera prebióticos y probióticos estas palabras que son tan parecidas ¿nos podrías hablar un poquito de esto? por supuesto con muchísimo gusto mira prebiótico se le llama a cualquier fibra que los microorganismos sean capaces de fermentar es decir de alimentarse de ella un prebiótico alimenta nutre y fortalece al microorganismo saludable para tu cuerpo fibra entonces otra vez fibra son fibras solubles entonces solubles solubles por ejemplo la pectina las gomas goma guar la pectina la inulina son diferentes ¿y dónde las encontramos? en la manzana por ejemplo la manzana tiene mucha pectina las frutas vuelvo a lo mismo de los conceptos estas fibras son nutrientes para fortalecer tu microbiota se pueden suplementar hay fibras solubles que se suplementan y se les llama prebióticos pero en general cualquier la fruta y más la fruta la verdura tiene más insoluble pero las dos llegan a tener ciertas proporciones de fibras solubles que se fermentan por la microbiota y nutren los microorganismos buenos eso es el prebiótico por eso se llama prebiótico de una manzana en inglés decían an apple a day an apple a day keeps the doctor away totalmente una manzana al día mantiene al doctor lejos sí hoy hay gente que te diría qué tipo de manzana porque entonces hay la cera que le ponen para que dure mucho tiempo y los químicos en qué mundo estamos viviendo hoy en día los prebióticos junto con probióticos les llaman simbióticos porque hacen un efecto de simbiosis de apoyar uno al otro los probióticos son microorganismos per se ahí se le llama los suplementos que tomamos externos donde ese microorganismo va a venir temporalmente a ayudar a las funciones del organismo eso es bien importante cuando uno toma un probiótico no quiere decir que ese probiótico va a llegar se va a implantar ahí se va a reproducir y va a vivir toda su vida feliz no hacen un efecto temporal 14, 28 días 2, 4 semanas van a medio modular el ambiente pueden controlar un poco la inflamación pueden detener un poco a los malos vamos a decirlo así los que están saliendo de control pero es un efecto temporal ahora si tomo probióticos por periodos prolongados tampoco es que me vaya a pasar algo lo ideal es que tú vayas forjando tu microbiota pues lo ideal es literal desde que naciste pero la puedes ir cambiando justo con la alimentación básicamente son las plantas volvemos al mismo lo que ayuda ¿de dónde agarro el probiótico? digo hay suplementos pero ¿de dónde lo puedo tomar en forma natural? sí, con alimentos fermentados alimentos fermentados sería la manera la kombucha por ejemplo que está tan de moda sí, hay muchos kimchi, kombucha ¿qué más? el sauerkraut hay verduras ¿cómo le llaman? fermentadas fermentadas se me fue el nombre pero sí oye, otra pregunta si creciste como yo que mi madre que en paz escase me daba salchichas, tocinos jamones, huevos muy la fruta y la verdura no existía y creces así vienes de una casa así ¿se puede revertir algo? todo puede cambiarse el tema es que encuentres el motivo o la motivación o sea, literal el ser humano cambia o por dolor o por placer y lo vemos muy frecuentemente hoy veo yo en la consulta en el día a día una tendencia de gente joven que está buscando prevenir proactivamente pero también ves el otro extremo gente que creció como bien dices tú y que literal pues tiene esos hábitos y lo que lo hace llegar y tratar de cambiar es ya el extremo del dolor es decir ya me infarté o me diagnosticaron cáncer o tengo una enfermedad autoinmune y me urge ver cómo cambio obviamente ante una situación yo lo veo en hospital paciente hospitalizado es mucho más abierto a cambiar hábitos que el paciente que está en consulta porque literal la vio cerquita la vio ay Dios o sea sigo así me va a ir mal y entonces estoy más abierto al cambio es un tema de naturaleza humana pero yo creo que sería irresponsable el pensar que porque así creciste no puedes cambiar puedes cambiar por supuesto necesitas guía orientación coach y aguas con que el internet sea tu guía porque puedes encontrar desde gente que en redes sociales comparte gente información muy riesgosa y muy poco adecuada hasta el extremo de exceso de información que todo te hace daño y todo te confunde si la universidad de youtube hay que tener cuidado porque hay que seleccionar google doctor y todo eso es complicado es complicado acá por eso tenemos a puro profesional de la salud que bueno y por eso se puede estar aquí porque sé que es parte de un esfuerzo de educación hay otro comentario del sistema inmune que creo que cabe muy bien para que entendamos un poquito cómo funciona estamos muy acostumbrados a ver el sistema inmune como a ver ¿me dio covid o no me dio covid? por poner un ejemplo insisto de actualidad entonces si no me dio mi sistema inmune funcionó si me dio pues falló no siempre funciona de esa manera ejemplo muchos tumores muchas células cancerosas que desarrollan un tumor y que se diagnostica algún día como un tipo de cáncer por un oncólogo son células que el sistema inmune tuvo que haber detectado en el momento en el que se salieron del huacal como dicen en el momento que se está reproduciendo de forma inadecuada inapropiada y es una célula mutada una célula que metabólicamente ya no es parecida a las demás y está creciendo muy rápido el sistema inmune debe tener la capacidad de detectarla y eliminarla quiere decir que cuando yo detecto por ejemplo un cáncer de mama en una mujer quizá esa persona lleva años o más de una década de que el sistema inmune en su momento falló esa célula no se detectó empezó a crecer y ya cuando fue detectado en la mastografía en el ultrasonido en la biopsia etcétera lleva años desarrollándose y el sistema inmune no fue capaz de frenar eso entonces de alguna manera hoy el día el cáncer es un tema muy delicado yo tengo la fortuna de poder ver y ayudar a pacientes con cáncer en la etapa clínica con la nutrición que hago pero desafortunadamente uno ve y dice híjole cada vez hay más pues eso indirectamente me está diciendo que no estamos cuidando nuestro sistema inmune también y eso estamos por un lado promoviendo con factores que esas células crezcan más las cargas de azúcar por ejemplo tan grandes de alimentos procesados pero por otro lado nuestro sistema inmune no está pudiendo con esa tarea y cada vez hay más cáncer en edades más tempranas donde hay una combinación de muchos factores pero quería hablando del tema de sistema de defensas o de inmunológico también entender al sistema inmune como algo que nos está protegiendo a muy largo plazo en cosas que no la estamos viendo hoy pero que pueden pasar factura en 5, 10, 15 años como decíamos al principio el sistema inmune te ayuda sin duda la pregunta es tú le ayudas al sistema inmune totalmente eso es te agradezco muchísimo doctor encantado vamos un aplauso con cariño gracias gracias aprendimos muy bien la gente que quiere consultar contigo tú das consulta aquí en Guadalajara sí en Guadalajara y en línea también a través de la pandemia una de las ventajas se pudo desarrollar una manera de ayudar a las personas también fuera de la ciudad entonces literal en todo el país hemos podido ayudar a pacientes y no sé nos pueden contactar quizá ahí en las redes sociales DR doctor DR Diego Arenas en Instagram también en Facebook DR Diego Arenas Moya que es mi segundo apellido M-O-Y-A o en Zambite que es la clínica donde tenemos les puedo dejar el teléfono es el 3313-77-4646 3313-77-4646 Zambite.com ahí en diferentes formas de contactarnos y si los podemos ayudar en algo encantados de la vida todas se las dejamos en las notas del podcast para los que están escuchando en Spotify o en Apple Podcast en cualquiera de las plataformas aquí en YouTube se las dejamos aquí abajo del video en las notas de verdad de todo corazón muchas gracias doctor un gusto me da gusto me voy con más conciencia me doy con mucha más conciencia de cuando abra mi boquita y me dé mis antojos así incluso siendo vegano saber que le estoy ayudando o estoy perjudicando a un gran aliado que existe dentro de mí que el universo que Pachamama que Dios en lo que tú creas te lo regaló y es maravilloso es increíble y está dentro de mí y de ti qué buena conclusión coincido con ella gracias doctor gracias a ustedes por habernos escuchado o visto si están en cualquiera de las aplicaciones de podcast entonces obviamente cinco estrellas y una reseña positiva nos ayuda mucho y aquí en YouTube ya saben like al video activen la campanita para notificaciones y también suscríbanse al canal y por favor por favor algo que nos ayudan muchísimo es dejar su comentario aquí abajo para decirnos qué fue lo más importante que aprendieron no sólo porque todos aprendemos leyendo sino porque cuando tú dejas tu comentario en YouTube YouTube dice ah este video fue bueno le gustó a la gente se lo voy a recomendar a más personas y lo mejor que le podría pasar a este video es que se hiciera viral así que déjales un comentario copia la liga compártela en WhatsApp compártela en tus redes sociales con la gente que más amas que más quieren para que podamos aprender algo que deberíamos haber aprendido en la escuela y que no lo aprendimos esa es la realidad la buena noticia es que nosotros como adultos lo podemos aprender y ese es el objetivo del podcast así que gracias de todo corazón cuídense mucho les mandamos abrazos desde la preciosa Perla Tapatía Guadalajara Jalisco en México hasta la próxima aprendamos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!